La noche un comandante de la policía resultó herido al evitar el asalto a la casa de su vecina en Pueblo Libre. El oficial Guido Llano se enfrentó a tiros a los delincuentes y terminó con un impacto de bala en la cabeza. Según un testigo, dos sujetos armados llegaron con un auto de lunas polarizadas para cometer el atraco. El hecho ocurrió en el Girón Torre Tagle.